se ha registrado una explosión en Colombia, revisamos la web El País de Colombia, estación de policía de Bucaramanga fue atacada con artefacto explosivo este 5 de julio, la situación de orden público en Bucaramanga se está complicando, esto luego de la muerte de un motociclista que desató protestas, el último hecho fue una explosión en una estación de policía de la ciudad, el complejo afectado responde al nombre de la estación La Virgen y de acuerdo con algunos videos que circulan por redes sociales se puede ver como algunos vehículos de las autoridades resultaron afectados, los hechos se registraron alrededor de las 2 de la tarde de este 5 de julio y generó impacto entre la comunidad a la par que los policías de la estación afectada se desplazaban apresurados para evaluar los daños recibidos y si había personas heridas. Cambio de tema y recibo a Francisco Rodríguez para que nos dé lo más actualizado en el deporte, ¿cómo está Francisco? ¿Cómo estás Jessica? Efectivamente venimos con lo más actualizado del deporte y con el PSG porque la dirigencia decidió pegar un nuevo golpe de timón y apostar por Luis Enrique como nuevo director técnico, le buscan dar una vuelta completa a este equipo que no ha tenido resultados positivos en los últimos años en cuanto a Europa, sí en Francia evidentemente y que cuenta ahora con salidas de Messi y por qué no la de Mbappé que fue noticia también el día de hoy en esa rueda de prensa. El español acompañado por el presidente Nacer Alcalaifi fue presentado públicamente en esa conferencia de prensa que vemos en pantalla y estará acompañado por Aitor Uzue, Rafael Paul y Joaquín Valdés. En este caso destacó Luis Enrique, quiero agradecer al presidente por su confianza, estoy encantado de estar aquí y destacó además la mentalidad del juego ofensivo es innegociable, tienes que adaptarte a las características de los jugadores y como entrenador seguro que los jugadores van a disfrutar. No tengo duda de que vamos a crear un equipo ilusionante para nosotros y sobre todo para la afición. Cuando ha firmado el contrato, esto es sobre Mbappé, aún habían cosas abiertas, todo puede pasar, es un caso que llevaremos en privado, afirmó Luis Enrique y Alcalaifi dijo específicamente sobre el caso Mbappé y fue incisivo en este punto en particular. No dejaremos que Mbappé se vaya gratis, así lo sentó el dueño del PSG, no dejaremos que Kylian Mbappé se vaya gratis del PSG, así que bueno, si quiere seguir, estará las puertas abiertas pero no se va a ir gratis de este conjunto. Hablamos de otras noticias y nos vamos a Sudamérica y es que en otros movimientos de técnicos el italiano Carlo Ancelotti será el nuevo entrenador de la selección canarinha, sí, así lo han asegurado pese a que en España todavía no están muy contentos y todavía no están muy claros con esta noticia de Carlo Ancelotti. Ednaldo Rodríguez, el presidente de la confederación brasileña, confirmó la noche del martes que Carlo Ancelotti será el seleccionador brasileño en cuanto termine la temporada recién iniciada y el italiano ponga fin a su vinculación con el Real Madrid. De esta manera pues estaría a cargo de la selección cuando llegue la Copa América. Por ahora Fernando Diniz será el seleccionador de Brasil y su contrato será por un año. Esto lo dijo al diario Globo, Rodríguez habló de Ancelotti a quien confirmó tener apalabrados aunque todavía no podrá contar con los servicios del italiano en todo lo que resta de año. Y también otra de las noticias de las elecciones por cierto fue la del nuevo logo de la selección vino tinto. Pasamos rápidamente a hablar de baseball y es que el relevista de los Yankees de Nueva York. Jimmy Cordero fue suspendido por el resto de la temporada 2023 por violar la política de violencia doméstica en las grandes ligas. Se une a una larga lista ya de peloteros que han infringido esta norma. Entre ellos el venezolano Oduel Herrera, Julio Urias, Domingo Germán, Sandyson, Trevor Bauer, Carlos Martínez y ahora Cordero en esta política de violencia en el 2015. En un comunicado de dos párrafos Manfred dijo que Cordero aceptó su sanción luego de una investigación. El jugador fue colocado inmediatamente en la lista restringida y tendrá que participar en un programa de tratamiento y evaluación confidencial e integral supervisado por la Junta que regula la política conjunta de violencia doméstica de MLB. Era pieza importante que fue suspendida entonces para los Yankees por 76 juegos. Y cerramos las noticias deportivas con la máxima apuesta del deporte olímpico venezolano, Yunimar Rojas, quien saltará esta noche en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador. Buenas noticias porque evidentemente se espera que no solo lleve la medalla de oro sino que vuelva a romper el récord en los centroamericanos y del Caribe. Eso será a las 10 de la noche hoy miércoles 5 de julio, 10 de la noche, hora de Venezuela. Una delegación venezolana que marcha en el cuarto lugar con 111 preseas, 22 de oro, 32 de plata y 57 de bronce por detrás de México, Colombia y Cuba. Con esto cerramos los deportes pendientes de Yulimar esta noche y vuelvo contigo Jessica. Gracias Francisco y ahora me voy con los espectáculos y lo más actualizado este miércoles. Damos inicio a este recorrido por el mundo del entretenimiento comentándoles que durante su más reciente concierto en Las Vegas, Adele pidió a su audiencia que no le lancen objetos al escenario, en respuesta a una tendencia viralizada en las redes sociales que generó incidentes cuando los fans arrojaron objetos a artistas como Harry Styles, Pink, Bebe Rexha y Charlie Puth, entre muchos otros. En un video publicado en TikTok, la británica dijo que la gente parece estar olvidando las normas de etiqueta del mundo del espectáculo, mientras sostenía un lanzador de camisetas para ofrecer mercancía gratis a los afortunados fans. Y pasando a otras notas, les comentamos que Daniel Radcliffe le tiene gran cariño a Harry Potter, sin embargo, esto no quiere decir que él quisiera estar en los nuevos proyectos que involucra a la exitosa saga. Luego que HBO anunciara que se realizará una serie del mundo mágico que inventó J.K. Rowling, el actor aseguró que no le interesa ser parte, ni siquiera en un cameo. A través de una entrevista con ComicBook.com, Radcliffe se refirió a la nueva serie, la cual será adaptada a siete temporadas, una por cada libro. Eso sí, Radcliffe envió los mejores deseos al nuevo actor que se convertirá en el nuevo Harry Potter y al resto del elenco. Y ya para cerrar, les contamos que Indiana Jones y el Dial del Destino, la quinta y última aventura del arqueólogo al que da vida Harrison Ford, recaudó 130 millones de dólares en todo el mundo en su primer fin de semana de exhibición, informó Disney. La película fue número uno en países como Francia, Alemania, Italia, España, Reino Unido, Australia y Argentina. Sin embargo, está lejos del récord absoluto de taquilla mundial para el primer fin de semana que ostenta Avengers Endgame del 2019 con 357 millones de dólares. Esto según Box Office Mojo. La película no contó con la dirección de Steven Spielberg, quien estuvo al frente de las primeras cuatro entregas. Y hasta aquí llega este recorrido por el mundo del entretenimiento. Les acompañó Jorge Riveros. Hasta la próxima. Gracias, Jorge. Y con esto yo también me despido. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao